...nota, atentos, vamos a ver, María José Marana, que es la delegada de la Seleccional de la Capital, está en línea, me dicen... ¿Qué me escribieron? Marano, Marano. ¿Marano? Marana. Vos me escribiste Marana, y es... Marano. Chico, por favor, no me hagan pasar vergüenza al aire. Acá está escrito de una manera, ahí está de otra. ¿Cómo es? María José Marano. Marano. Bueno, me molesta este tipo de cosas, lo digo claramente. Vamos al aire, vamos a presentar la nota. El aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, con nosotros María José, a secas. Hola María José, Luis te habla. Buenos días, no hay ningún inconveniente Luis, a vos buenos días y a los que me traen aquí están ahí en la mesa también. Yo me llamo Luis Mina, no Mino, así que directamente vamos a cambiar los apellidos. Bueno María José, vamos al tema muy importante. Es una pregunta difícil, porque si uno dice estamos cerca, no, sí, sabemos que la respuesta es, lo va a decidir el afiliado en la votación y luego vendrá la asamblea. Pero, ¿cómo están ustedes después de esta propuesta de hace un par de días atrás? Bueno, la primera parte de tu pregunta, como vos decís, lo están decidiendo ahora, ¿no? Cuando un compañero en cada escuela vota, en este caso por la aceptación o por el rechazo, ¿se escucha Luis? Perfecto, perfecto. Bien, yo con un poquito de ruido, pero ahora mejoró. Está decidiendo entonces el compañero al votar cuál es, en esta definición, bastante por sí o por no, sería la que hoy se da en la mayoría de los departamentos, no solo en el que yo conduzco, sino en todos los departamentos de la provincia. Y lo segundo que me preguntaba, bueno, ¿cómo estamos? Sabiendo, sabiendo que no es la propuesta que soñamos, por supuesto, no es ni siquiera la que llega a la canasta familiar, es la que apenas nos deja en un índice de ganancia muy mínimo con respecto al mes anterior, pero que también sabemos, los docentes, que venimos de paros, de nueve paros, en total, dentro de la provincia y de la Nación, y que en este nivel del plan de lucha, en estas alturas, también hay... Ahí se nos entrecortó, sabemos, los oyen, los docentes, que venimos de un plan de lucha de nueve días, ahí se nos cortó, bueno, estamos tratando de retomar... No es la propuesta que soñamos. Ahí está, ahí está. No es la propuesta que soñamos. Claro, pero sabemos que venimos de nueve paros, ¿no? Decías. Ahí está. Bueno, retomo desde ahí, a mí también se me cortó, disculpen entonces, vuelvo. Bueno, sabemos que no es siempre todo lo que queremos, ni nada de lo que queremos. Y el siete y el nueve, que nos habían ofrecido al principio, era realmente estajísimo. Esto es el doble. Y en esta cuestión del 18%, me gustaría que me des un segundo para diferenciar por qué es distinta de los compañeros, por ejemplo, asistentes escolares. Es porque la docencia santafesina tiene realmente una estara distinta de jerarquía y también de antigüedad. Por lo cual, para nosotros sería una injusticia, por ejemplo, que cobren más porcentaje los compañeros más antiguos o de más de jerarquía y menos los que se inician o al revés. Tiene que darse una justa proporcionalidad salarial, que es la que hemos construido en todo este tiempo. Entonces, para explicarle a los compañeros, es un 18% de acuerdo a la totalidad de la remuneración de cada uno en su salario. Con esto que estás planteando, no es un voto cantado, sino que es una reflexión tuya. Después de lo que deciden, creo que debe ser el gremio más democrático que hay, en el sentido de la votación. Me refiero porque cada uno además puede plantear su moción. Que esto es así, ¿verdad? ¿No me equivoco, María José? Eso es así, Luis. Primero, lo que vos decís, como conducción siempre en la asamblea, todos mocionamos, muchos de nosotros mocionamos. En el caso de la capital, hubo ayer seis mociones. Cuatro por la aceptación y dos por el rechazo, con distintos métodos. Uno con un paro indeterminado y otro con paros de 24 y 48 horas. Y los compañeros pueden, en ese abanico, elegir cuál cree que es la estrategia mejor para mejorar su salario y no solo su salario, ¿no? Porque en esta acta paritaria, que yo te la leía textual, cuando decía el 18% sobre todos los saberes correspondientes al mes de diciembre, tiene que ver con esto. Con esto dice el acta. Luego, las valoraciones de la estrategia y de los tiempos lo hace cada dirigente, pero también cada maestro en la escuela. Porque en el caso de ayer, hubo compañeras docentes que vinieron y mocionaron en su nombre, pero también un poco en la representación de lo que su escuela sentía. Y leyeron su moción y, por supuesto, quedó plasmada, como vos decías, en la democracia sindical. Que todo el día de hoy se va a votar y mañana, muy tempranito, se va a hacer el recuento de votos, porque a las nueve es la Asamblea Provincial. Aquí siempre participan todas las corrientes, ven los votos como van llegando en todo el día de hoy, pueden estar revisándolos y mañana. Y siempre, más o menos, la cantidad de votos que lleva la capital es el mismo en la última de las asambleas provinciales. Llevamos 5.916 votos y en la anterior 5.700. Así que en eso está el rondando y aprovecho para aclararlo, porque hay mucha también mala información circulando en las redes. Y es bueno que el oficial también se escuche, ¿no? 5.000, 5.600, 500, 700. ¿Y cuánto suma Rosario en cuanto a la cantidad de votos? Mira, en la última, 10.000 votos, creo que era la totalidad que trajo Rosario. No quiero, no quiero tampoco, quiero ser respetuosa, no tengo toda la grilla en la cabeza en este momento, pero tanto Rosario como Santa Fe, como la capital me refiero completa, no solo Santa Fe, somos departamentos que también permitimos a los no afiliados opinar, así que están también votando compañeros afiliados y no afiliados, porque bueno, muchas veces se hace la comparación de cuántos afiliados somos. Hay un dato que quiero marcar, si me equivoco me corregís, porque supongo que es así, uno trata de estar lo mejor informado posible. No es la primera vez de estas últimas votaciones, estamos hablando de este año, donde existe una propuesta que tiene la posibilidad de ser aceptada en los 19 departamentos, es decir, que en los 19 hay una moción de aceptación, en los 19, me puse a mirar en cada uno de ellos y encontré ese detalle. Te dejé... Esto es la pregunta... Perdón Luis, la pregunta es esta, si todos tienen aceptación. Te dejé como a mi profesora de contabilidad cuando le decía algo, me decía, ¿de dónde sacaste eso? Bien, sí, ayer nos llegaban los datos mientras estábamos en la asamblea. De las otras asambleas, porque somos compañeros, nos vamos comentando cómo sale una asamblea, cómo sale la otra. En el sindicato también hay corrientes políticas sindicales. Obviamente esto no es ingenuo, y hay corrientes que piensan aceptar, hay otras que evalúan rechazar, hay otras que evalúan paro por bien determinado. Hay compañeros solos que no son de ninguna corriente sindical y vienen y plantean cómo pasó ayer, vos me decís, ¿por qué hay cuatro mociones de aceptar en el departamento de la capital? No había pasado nunca. Y sin embargo, compañeras de otras localidades, que tal vez lo ven, siento que nosotros algunos problemas ya la vez anterior habían querido aceptar y no había habido una moción de aceptación porque nadie la había hecho. Y esta vez ya habíamos dicho que podían, por supuesto, hacerla en el ámbito de la asamblea. Bueno, y esto abona la posibilidad de, no quiero decir que una sumatoria de votos que afirme el sí, pero sí que se está más cerca de que esta vez se evalúe más firmemente la posibilidad de un arreglo, de una probabilidad. Bueno, yo no me quiero arriesgar a decir nada, viste, es siempre muy delicado hacer un análisis con pocos recursos. Yo tengo la mirada de mi departamento y se está votando y voy a ser respetuosa y supongo que en la provincia está sucediendo lo mismo. Tal vez nuestro secretario general, Rodrigo Alonso, tenga una visión más cercana de lo que está ocurriendo en cada lugar, pero nada quiere decir directamente que dé un resultado, ¿no? Son muchas variables, los compañeros opinan, los compañeros, hay que decir también, y las compañeras están enojados, muchas veces lo dicen por cuestiones que suceden, porque no se sienten reconocidos, por lo nacional que está sucediendo y esto abona también un malestar en las escuelas que ustedes lo han visto. Lo han visto cuando vamos por los robos a las escuelas, cuando suceden cuestiones que exceden totalmente a la docencia y de la cual la docencia también se hace cargo y está presente. Por lo cual, hay que esperar, hay que sumar, hay que, como hacemos en la capital, dar el recibido de los votos para que cada delegado esté seguro que su voto llega tal cual lo trae de su escuela. Y, en ese resumen, cuando se suma la grisa provincial mañana por la mañana, aproximada a las 10 de la mañana, será el total, y muchas veces es por poquito, y muchas veces es por muchísimo. Y así es la democracia sindical de Lanzafe, ahí sabremos cuál es. Y está un rato antes la tendencia, por supuesto, pero ahí recién, nosotros somos un departamento que estamos cerquita, la sede, entonces, en la misma ciudad. Pero ustedes, imagínense que vienen departamentos de muy lejos, que tal vez tengan que cerrar ya hoy a la noche para poder viajar en la madrugada y estar mañana temprano. Nosotros tenemos esa ventajita que hasta las 8 de la mañana podemos recibir y los compañeros a las 9 tener el total. María José, ¿la propuesta salarial contempla algo con relación al plan 25, la restitución de la extensión horaria? ¿Cómo es el tema? Sí, tal cual lo decís. En el punto 2 del acta de la Asamblea, que como circula en redes, todo lo de docente circula en redes y es público, pueden verlo, si no también puedo pasarla yo. Tiene la firma del acta paritaria, de la última paritaria de todas las autoridades sindicales y ministeriales. Y en el punto 2, concretamente, el ministerio plantea que en relación a la extensión horaria, y te lo estoy leyendo puntualmente, evaluará cambios en el plan 25, pero plantea la restitución y eso sería en el mes de mayo. Quiero destacar que es salario para muchos compañeros, ¿no? Salario de muchos miles de pesos que con esta hora se había anexado a su salario y fue, si no un despido, podría decirse también un despido, un recorte en sus saberes al haberlo retirado Nación y Provincia no lo había sostenido estos meses, bueno, a partir de la prueba de esta acta, quizás, si esto sucede, la restitución del plan 25 a partir de mayo. Y la otra pregunta que te iba a hacer, que en realidad era compartir con vos parte de la charla que tuvieron hoy temprano en Creo con el ministro de Educación, José Goiti, sobre este incentivo que se está pensando dar a los docentes que vayan a las aulas, que cumplan con sus horarios de clase. Vamos a escucharte, te invito a compartir lo que decía el ministro Goiti y después les hacemos alguna reflexión al respecto. Bien, bien, hoy no lo escuché porque... Dale, ahí lo escuchamos. Este es un tema que nosotros venimos planteando desde que asumimos y yo lo dije en varias oportunidades, no porque sea un capricho, no porque haya alguna intencionalidad particular, sino porque verdaderamente una situación que es real, que genera un problema, que genera un problema de índole presupuestario, pero también que genera un problema de índole pedagógico y que tiene que ser abordado. Para poder funcionar, es decir, digamos, la masa salarial que la provincia necesita que el sistema funcione, son 100, pagamos 132, o sea, pagamos un 132% de la masa salarial que requeriría el sistema, claramente está muy por encima de lo que es razonable, muy por encima de lo que es la media de cualquier actividad económica, pero muy por encima. ¿Cuál es la media? Inclusive es superior a la media nacional. La parte del impacto pedagógico, porque claramente es muy difícil sostener el proceso pedagógico con un nivel de rotación como el que tenemos. Entonces, en definitiva, hay un problema. Entonces, si el problema es sistémico, hay acciones que hay que tener sobre el sistema para que el sistema sea virtuoso y funcione como corresponde, más en educación. Entonces, hay un montón de acciones para llevar adelante, no es esta la única, pero una acción también tiene que ver con el reconocimiento de aquel docente que tiene un nivel de compromiso mayor. Y no necesariamente presentivo, porque acá tiene una connotación que no corresponde, es un premio, es un reconocimiento que está por fuera del salario. ¿Cuánto? Nosotros no estamos discutiendo salario con esto, nosotros no queremos poner, digamos, yo digo, qué es lo que no vamos a utilizar para esto, bajo ningún punto de vista. Son recursos salariales. Los fondos surgen de otro lugar y básicamente surgen del propio ahorro que genera el sistema. ¿Esto va a ser un premio al que no haya faltado durante el mes, por ejemplo? Por ejemplo, estamos trabajando en varias hipótesis, ya hace un rato de un tiempo que estamos trabajando, así que cuando lo tengamos pulido porque tiene sus aristas y tiene que ser considerado, lo vamos a presentar y esperemos que no pase mucho tiempo. No quiero dar fecha tampoco, pero creo que ya estamos en condiciones porque hace rato le lo venimos trabajando. Eso decía el ministro José Goiti, digamos, como estrategia para reducir el ausentismo docente. No sé cómo lo ven ustedes, María José. Bueno, claramente el ANSA se opone a cualquier tipo de premio o castigo con respecto al ausentismo. El ausentismo, como ellos lo llaman, no vamos a compartir nosotros ese término, sino la asistencia al trabajo está normada, reglamentada claramente por una ley que nos permite o no saltar al trabajo ante determinadas situaciones. Hace un duelo ante un cuidado, como tantas veces tenemos las mujeres de algún familiar que están, lo hemos debatido la vez pasada que estuve con ustedes, lo hemos informado, que está claramente informado, es padres o convivientes o hijos, no hay mucho más, pero está normado cada una de las posibilidades. Si cumplen la ley estaría todo enmarcado y en orden y claramente establecido. Otra cuestión es querer instaurar un premio o de otro modo, porque así también nació en el 92, cuando Carlos Reut de Manizala, el presentismo que recién en el 2004 logramos con la lucha de Lanza Fede de Hogar fueron 12 años, 12 años en donde las compañeras oncológicas iban a trabajar, en donde alguien hacía un tratamiento para quedar embarazada e iba a trabajar, salía o entraba luego de hacer el tratamiento a trabajar. Eso no se lo merece ningún trabajador, ninguna trabajadora, ni ningún alumno, ya que nos llenamos la boca muchas veces hablando de los derechos de los niños. No queremos, y en esto sí tiene razón el ministro, el 4 de enero fue el primer tema que tituló el ministro en la paritaria del 4 de enero, pero nunca más lo volvimos a hablar. Solamente se tituló, hablaron como habla ahora el ministro de la masa salarial, que en realidad no es un problema que el sindicato deba resolver. El problema de los gobiernos ha de ser la masa salarial, el nuestro es el de defender los derechos de los trabajadores, y el derecho salarial es uno, pero el derecho a trabajar saludable es otro. Nadie está pidiendo cosas desabelladas, lo que no queremos es que suceda como en los 90, como nos pasó a tanto, que cobrábamos 300 pesos y 80 de presentismo. Entonces la compañera que ese día había tenido que faltar durante ese mes, con esos 300 alquilábamos, se lo recuerdo a alguna compañera de mi edad, arriba de 50, y con los 80 comíamos, si teníamos suerte. Que no vuelva a repetirse esa situación. En este marco en que nacionalmente se repiten muchas cuestiones que vivimos en los 90, que nunca sea que se corte por el lado de los trabajadores, que se ajuste por el lado de los trabajadores. Hay muchísimos que hacen en segundo la ganancia de millones de pesos que los docentes podemos ganar a lo largo de un año. Bueno, acabo de recibir, porque vos sabés que nos pedimos, las propuestas en Rosario, porque Santa Fe y Rosario, Rosario y Santa Fe, definen mucho, y la propuesta de Rosario son cuatro también, cuatro mociones, me van a disculpar porque estoy leyendo al mismo tiempo que estoy hablando, en el sentido de que estoy tratando de buscar correctamente las palabras, dice, el primero es rechazo, y ahí están los nombres, vos sabés que esto yo no lo había visto nunca, en este caso María José. Cada moción está presentada por cada una de las personas que lo hizo. ¿Ustedes también lo presentan así? ¿O se presentan habitualmente? Eso queda en acta, ustedes saben que lo nuestro tiene un formato de asamblea muy estricto de acuerdo al estatuto, ¿no? Hay una presidenta, dos secretarias, cada uno que mociona, mociona a viva voz y mociona en nombre suyo. Nosotros lo que hacemos es que figuran las mociones, no colocamos los nombres de las personas, muchas veces los compañeros no quieren, y porque incluso también los delegados de base que van, se eligen en la asamblea, o sea que los compañeros pueden elegir que compañeros en la capital van en representación a la asamblea provincial, no es el que gana la moción, sino el que los compañeros votan. Bueno, Rosario tiene, moción número uno, Ale para que también lo sigamos, paro de 24 horas el 12 de abril, 48 horas para el 16 y 17. Lo hago resumido porque lo recibo en este momento y es interminable el archivo. Número dos, cobrar en disconformidad, pero aceptar. Claro. Número tres, rechazo de la propuesta en forma completa. Número cuatro, paro activo por tiempo indeterminado. Esos son los tres que hay. O sea que hay de cuatro mociones, una de aceptación. Una de aceptación. Yo creo que el tres lo dije muy rápido, entiéndanme, si yo se lo mostrara parecería que fui un mago para poder armar todo este texto porque está muy amplio, pero es, acá está el tres, rechazo la propuesta por un salario igual al costo de la canasta familiar, plan de lucha regional indeterminado, ese es el número tres. Cuatro, paro activo por tiempo indeterminado, arrancando el viernes 12, eso sería ya, pasado mañana. El tercero, el segundo voy para arriba, cobrar en disconformidad, pero aceptar la propuesta del gobierno. Y número uno, paro de 24 horas este 12 de abril y de 48 horas el 16 y 17. Estoy diciendo porque es información, nosotros llegamos a toda la provincia, entre los 120 y pico de canales que nos repiten a través de los cable operadores, más el sistema de la app de AIDTV, más el sistema de YouTube, la idea es que lleguemos con información variada. Así que esta también tiene, por primera vez en Rosario, una propuesta de aceptación que no se ve dado nunca, no se ve dado nunca. ¿Mañana a qué hora te estamos llamando para preguntar o estamos ahí en la conferencia de prensa? Bueno, mañana es a las 9 horas en la asamblea provincial, siempre hay un tiempo hasta que se suma, somos respetuosos de que se sume la grisa, se ve el debate, seguramente me pueden llamar o Rodrigo Alonso estará saliendo como siempre con el parte de prensa, me imagino 10 y media, 11 de la mañana. Gracias, hasta esa hora, muy amable. Gracias a ustedes, muy amables también. María José Marano, delegada de la seccional La Capital, el tema docente en aire.